¿Quién se coi? ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Todo en la casa! ¡Ee! ¡Lauce! ¡Ri! ¡Hay que hacerla! ¡La ha tomado con él! ¡La paga! ¡Ah, acabó! ¡No! ¡Que se lo van a quedar! ¡El huevo! ¿Es el escudo nacional que hay ahí, Rafa? ¿Ya? ¿En el escudo nacional ¿qué animais hay? ¡Barros, natos, iguanas, como color! ¡Virmo! ¡Virmo, Virmo! ¡Ollo! ¡Garrón! ¡Ay, Nacho! Y cuando las violan, dijo al tiro usted, pues no están buenas para el cerro, dijo. Oye, ¿qué anda en la postura? Oye, ¿qué número tiene la radio usted de mí? Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, ¿y la tuya es dos pareces? Torco Rey, ¿cuál la tenía cuatro siete? La tuya es dos pareces. A ver, ¿tenéis prendido la radio? No se sigue aquí cerca, ¿todos se escuchan? Vamos a volver. Ahí. ¿Puedo cambiar la sintonía, vos? ¡Halo! ¡Halo! ¿Dónde estás? ¡Halo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 government. Gracias. no sé, se lo habrá vuelto Mario no sé, se lo habrá vuelto 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 no sé, si no, se lo habráチャ no sé, se lo habrá vuelto no sé, se lo habrá vuelto no sé qué para cortar la fauna ya la oreja y la maquina para la vida y y y y y y y y ¡Woohoo!